¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos con un vídeo más reaccionando a México. Y en el vídeo de hoy vamos a ver qué pasa cuando las cosas no salen como el esperado con el himno mexicano en un partido de fútbol. A ver... Ahí está, el sonido local anuncia a México para que tomen su lugar. Jordan Carrillo, pues bueno, ahí pidiéndole a sus compañeros que ya suban. Obviamente aquí las sonrisas imperan, la alegría, el gozo y por supuesto seguramente mucha presión que se dejará en el camino. Y que estos jugadores, que algunos de ellos tuvieron el trago muy amargo en Honduras de quedar fuera de los Juegos Olímpicos. Pues bueno, hoy podrán regresar a casa con una precia dorada y con la posibilidad de saber que son campeones centroamericanos. México, Kevin, que llegaba, tú me dirás mejor, como el favorito a este torneo. Pero las sensaciones, sabiendo que venían de un momento muy negativo la selección mexicana en diferentes niveles. No sé si eso ponía a dudar a algunos allá en El Salvador. Sí, sin duda alguna. Yo creo que quizás ese era el aliciente más importante para las selecciones que compitieron en estos Juegos Centroamericanos. El momento que quizás no es tan agradable para esta selección mexicana, pero que hoy termina de rivalidad. Que tiene materia prima para poder salir avante de esta situación y poder conseguir nuevamente logros importantes a nivel internacional. Una selección a Ramón, una selección que sacó la casta, una selección que por momentos sufrió parte también de los partidos y de la fortaleza de los rivales, pero que supo resolver, que supo afrontar las dificultades y que merecidamente, y hay que decirlo, hoy está recibiendo la medalla de oro. Wow, ustedes vieron los partidos de México en los Juegos Centroamericanos. Yo en Brasil no sé ni en dónde podría verlos. Habría que ser en YouTube y algunos canales son bloqueados. Esa cosa del fútbol es bastante complicada cuando no estás en el país al cual quieres ver. Si ustedes me acompañaron en Instagram en los mundiales, en el último mundial en especial, para ver los partidos de México yo tenía que hacer como que toda una cosa así de que en dónde va a estar el partido completo. Bueno, coméntame si has visto los Juegos Centroamericanos. Ahí están recibiendo la presea dorada, el metal áureo. El camino de México fue distinto porque hay que decirlo que México jugó un partido menos que Costa Rica en este torneo. En el grupo A, en el grupo de México, solo había tres selecciones, no cuatro como en el B. Esto evidentemente nos da un partido menos. El primero que jugó la selección nacional fue contra República Dominicana, un 2 por 0 que dejó sensaciones que se había quedado corto, que México tal vez había hecho más y había generado lo suficiente como para terminar goleando ese partido. Y quedaron 2 por 0. Más adelante se enfrentaron a la selección local, a El Salvador, y empataron 1 a 1. Y el resto del camino, ya lo hemos comentado, ese 3 por 0 contundente contra Honduras, aunque con las formas que tal vez levantaban algunas sensaciones agridulces, y después esta victoria contra Costa Rica en la gran final. Dos goles por uno. ¿Y qué les parece si escuchamos el himno nacional mexicano? Si están invitando al himno, ahora en teoría es en donde les invitan al himno, pero no sucede así. Y si te gustan las reacciones a México, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, así no te pierdes ni sola una de las reacciones, y son varios a la semana, y ahora seguimos con el video. Ladies and gentlemen, in honor of the women, en inglés. Estamos preparando para solemnly escuchar el anthema nacional de México. En los himno, en los himno, bueno, ahora sí, en el himno, ahí está. A ver. ¡A ver. Eso que hicieron con México me es muy familiar. Dejaron nada más como que un poquitito del himno y se lo cortaron. No me parece un error, me parece hecho a propósito. Y una vez más una cosa que Brasil y México tienen en común, hacen eso con Brasil en muchos partidos. Si buscas por ahí en internet vas a encontrar también que, bueno, ponen nada más un poquitito de nuestro himno y lo cortan. Bueno, la falta de respeto se nota desde lejos, ¿eh? Y siguen cantando. Eso, fuerte. La cara de algunos muy perdidos, así como que pasa. Pusieron... ¡Qué falta de respeto! ¡Eso, síguele! ¡Qué falta de respeto! Una partecita y ya después el equipo, la afición, siguió cantando y los escuchamos. Pues bueno, ya después le soltaron la música de los Juegos Centroamericanos, pero bueno, hay algún error con la pista, con la música. No es error, no es un error. Incluso cuando pasa lo mismo con Brasil, cuando empezó a pasar lo mismo, los brasileños hacen lo mismo que los mexicanos hicieron. Por eso somos países hermanos también. Yo creo que hay muchas cosas en común entre Brasil y México. Y esa cosa de que, mira, aquí no, es una de ellas. Y bueno, la afición siguió cantando, sigue, siempre cuando pasa, los jugadores también. Y porque sé que no es un error, al menos en el caso de Brasil, porque ya dijeron que, bueno, es que hay un tiempo límite para cantar el himno y que los otros países tienen himnos cortitos, entonces hay que respetar los otros países y el tiempo límite. Y pues por eso pone nada más un pedacito, pero hay que respetar el país que va a cantar el himno, ¿no? Si su himno es más grande, ¿qué vamos a hacer? Y este video está en el canal El Pentapichichi. Perdón, qué nombre difícil. Pero aquí tienen el canal. Nos vamos a suscribir, activar la campanita de notificaciones y dejar el me gusta. No olvides hacerlo tú también. Pase a su canal. Muy bien, los mexicanos, en mi opinión, así es. Tanto la afición como los jugadores, síguenle cantando siempre que hagan eso. Déjame abajo en los comentarios tu opinión acerca de eso. Quizás sepa algún detalle que yo no sé acerca de por qué o de las reglas. Bueno, de por qué se deja más cortito y de por qué están con eso de que hubo un error. Porque claramente no fue, incluso cuando ponen la otra música. Y es para que ¡Deténganse! Sí, es un mensaje claro de que no quiero que sigan cantando. Bueno, creo yo. Creo. Voy a dejar más videos en la pantalla para que elijas cuál quieres ver ahorita y te veo en uno de estos. ¡Adiós, hermanito! ¡Beso!